Hola, 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 hola mi gente que nos ve a través de YouTube y en las redes sociales Bueno, en esta ocasión quiero ser un poco breve Aunque no tan breve, porque si soy muy breve Ninguno de ustedes va a entender lo que trato de hacer en el equipo En esta consola que la hemos estado analizando a lo largo de estos días Y bueno, el día de ayer tuve un pequeño percance con mi consola Estaba limpiando el cuarto y al lado tenía un blower Lamentablemente la dejé así, lateralmente Y ¡pac! Se vieron encima del blower Y se me fueron dañando Bueno, ¿qué te puedo decir? Se me fue dañando un poco de lo que es la serigrafía de la consola Por aquí Y este fader se me fue virando Bueno, lo primero que se me vino a la mente fue que estos faders no se me han dañado Ya que son motorizados Entonces, ya que me surgió ese pequeño percance Quiero mostrarte una de las cosas que te ofrece este equipo Tanto en el touch de la pantalla Como en lo que son los faders del canal ¿Y qué es eso? Bueno, lo primero que se me vino a la mente es que esto no se descalibrara Pero, para eso hay una opción Que el fabricante mismo dejó En nuestro equipo Y lo vamos a ver aquí En utilidades A ver, perdón Configura el pantalla de configuración ZTAC Utilidades, calibración Tenemos aquí la calibración tanto del screen O sea, de la pantalla, del touch Como en un teléfono celular Y tenemos la calibración de lo que son Los motores de cada uno de los faders Entonces, yo voy a hacer en esta hora la calibración de lo que son mis motores Que fue lo que hice ayer Y quiero aportar con eso en este video Pongo calibrar Y aquí me dice el primer parámetro Que testea Es más 10 decibelio Entonces Ya presioné hacer el La calibración Enseguida mis controles se mueven Hacia más 10 dB ¿Cómo funciona esta pantalla? ¿Cómo funciona esta configuración? Si En tu pantalla está más 10 dB Y tus controles están uno más abajo Otro más arriba Uno más abajo Y otro más arriba ¿Qué es lo que sucede? Manualmente Tú vas a hacer lo siguiente Ubicas tu control En más 10 dB Eso Lo ubicas en más 10 dB Y la consola Automáticamente Va a grabar lo que es el parámetro O la ubicación del motor En más 10 dB Eso en el primer test En la primera prueba Que hace el equipo Luego presioné el siguiente One X ¿Sí? Y sale 0 dB Ahí se movieron todos los faders A 0 dB Revisas Que tus faders estén correctamente ubicados Si no tienes ningún problema Y tus faders están correctamente calibrados Y ubicados No hacen ningún movimiento Pero si un control está más arriba Más abajo Tú lo tienes que ubicar En la medida En donde te muestra Tu pantalla En esta ocasión dice 0 dB Vamos a dar nuevamente Siguiente la pantalla Y vamos a ver lo que sucede Ahí si no estoy mal Se va a ir a menos 10 Si no estoy mal Se va a ir El test a menos 10 Vamos a presionar siguiente Ahí estamos La pantalla nos dice Menos 10 Y acá estamos en menos 10 ¿Correcto? Repito Si estos controles Estuvieran movidos Uno más arriba O uno más abajo Por ejemplo así ¿Cuál es tu trabajo del mío? Sencillamente ubicar Tu fader En la medida O en el parámetro En que le corresponde estar Con respecto al test ¿No? Entonces los vamos a ubicar Menos 10 Menos 10 Menos 10 Menos 10 ¿Correcto? Seguimos presionando siguiente Ahí me da la prueba O el test En menos 30 decibelios Y por último Los faders Se van al infinito Tomen en cuenta Que mi consola Está trabajando Está trabajando Con música Tengo música Ahí se va a 0 dB ¿Correcto? Y ahí me dice la pantalla Finalizar Puedo finalizar Como puedo hacer la prueba De nuevo ¿No? Entonces Ponemos calibración De faders O motor de faders Empieza con una prueba Un test en más 10 En 0 Menos 10 decibelios Menos 30 Infinito Y finaliza También puedes hacer la calibración De lo que es El touch screen Si Si tengo Ánimos todavía De hacer un segundo video Voy a hacer un segundo video El día de hoy Cortito Del mismo parámetro Y tú vas a ver Por qué no puedo hacer Este video tan corto Como ustedes A veces lo necesiten Esto es todo por hoy señores Esto es Jesus Laison Yerson Rodríguez Te saluda Que Dios te bendiga Te saluda Gracias Gracias